Hola y gracias por venir a mi canal. Este es mi primer video completamente en español. Y entonces, vamos a empezar. Yo uso Remel. Es bien, es fino, no es como estás poniéndote mucho. Y tiene esta cosita para ponértelo más fácil. Y cubro mi cara completamente. Ok. Si te ves como un payaso, estás ahí. Lo que hago con esto, simplemente así. Pero un poco más rápido. Ok. Y antes que te pones the foundation, te puedes poner uso Nivea. No la encuentro ahora, pero uso Nivea. Y viene como una cosa así. Así, pero se llama Nivea y es azul. Ok. Y... Ese es un poco claro para mi complexión, pero está bien. Ok, vamos a hacer la dejas. Yo uso Wet n Wild. Y es como un lápiz para la dejas. Y cuando yo lo hago, yo trato de imitar... Cada pelito. Y trato de hacer como una línea acá abajo y otra arriba. Y después, así mismito. Y después, la otra. Recuérdate, no son gemelas, son hermanas. La dejas son hermanas. Entonces, si no te parecen lo mismo, exactamente está bien. Los míos no son los mismos. Acá abajo, acá arriba. Y después, los pelitos. Vamos a entrar con un concealer que se llama Pure. Y es para las áreas en tu cara que son como un poco oscuras. Y me gusta usarlo antes que me pongo eyeshadow. En los ojos. La misma cosita lo uso. Y cuando quieres usar la punta, es así mismo. A veces la gente usa un concealer para las cejas también. Pero a veces no me gusta mucho usarlo. Ok. Y ahora vamos a hacer los ojos. Los ojos lindos. Ok. A mí me gusta empezar. Esto es de Forever 21. Pero tienen los colores muy lindos. Entonces, voy a usar el más claro primero. Es muchísimo. Pero está bien. Porque voy a poner otros colores también. Y cuando lo haces, simplemente, ese es el primer layer. So, solo quieres, no hay un técnico para hacerlo. Solo tienes que ponerlo en tu ojo así mismo. Y trato de, de rastrarlo hasta acá arriba. Es un poco malo, pero uso el mismo broche. Y para este, quieres usar algo como más chiquito. Vamos a usar un color más rosado, pero bien clarito. Y este palette es de MAC. Y quieres empezar adentro del ojo así. Y rastrarlo para este lado. Para que se mezclen. Y voy a usar un color un poco más rosado. Otra vez. Y cuando uso lo más oscuro, quiero empezar a hacerlo aquí. En tu huesito en el ojo. Tengo los ojos un poco chiquitos, pero. Y quieres perseguir como una mitad de luna. Una mitad de luna. Así. Otra vez. Y después voy como otro color. Un poco más. Como un bronze color. Y también. Vas a hacer. Una mitad de luna. En su ojo. Y esto no es. Un look específico. Es algo que. Hago cuando. Cuando lo quiero hacer. Pues. Ya tienes los ojitos. Sí. Y si tienen cualquier. Pregunta. Me dejes saber. En los comentarios. Entonces. Ahora vamos a hacer. Mascara. Ay no. Primero. Vamos a hacer. Eyeliner. Y esto es de Revlon. Y es. Lo compré. Estaba. En oferta. Y no es. Regular. Pero. Vamos a tratarlo. Yo empiezo aquí en el medio. Y hago como una. Un wing. Y no quieres hacerlo. Muy muy grueso. Y cuando lo haces. Para mi es más fácil. Hacer. El de arriba. Primero. Y rastrarlo así. Y si cometes un error. Está bien. Porque tenemos esto. Ahora no van a ser perfectos. Pero si quieres. Continuar. A perfectarlo. Puedes hacerlo. Y coge mucha práctica. Puede ser natural. Puedes hacerlo. En los primer. Sabes. No son perfectos. Pero me gustan a mi. Entonces. Vamos a usar. El contour palette. De Anastasia. Y me gusta usar. Un color claro. Aquí encima. Y uso. Algo que se parece así. Y es específicamente. Para foundation. Me gusta usar. La área. T. De la cara. Ahora. Uso. El beauty blender. Es muy clarito. Para mi. Ahora. Porque es verano. Pero. Está bien. Ahora queremos usar. Un poco más. Oscuro. Me gusta usar. El cual. Yo los mezclo. So. Hacerlo. Como. Así. Así. Todos tenemos narices diferentes. Y caras diferentes. Entonces. Tienes que hacer. Lo que se ve. Bueno. En tu cara. Entonces. Así me gusta hacer mi cara. Y voy a usar el otro lado de esto. Así. 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 Y quieres rastrar todo el color. Aquí. Para que no se vea muy. Diferente. Entonces. Encima. Le he hecho. Foundation. Finish. Para Mac. Y uso. Algo que se parece así. Es fácil. Ponerlo. Aquí. En esta área. Y aquí. Y ahora vamos a echar. Laura Mercier. Y es para. Cuando termina su look. Se llama setting powder. Es como baby powder. Viene en esto. Y es. Te lo quieres poner. Y trabajaste. Hasta llegar aquí. Y esto. Te lo va a terminar. Muy lindo. Este powder. Y te lo dejas. Por cinco minutos. Y eso se llama. Baking. Ah. Lo dejas por cinco minutos. Y después regresamos. Ya pasaron cinco minutos. Entonces. Esto que usaste. Para el otro foundation. Vas a usarlo. Y te lo vas a quitar. Así mismo. Sí. Bye bye. Bye bye. Así mismo. Entonces. Después de eso. Vamos a hacer. The lips. Como un corazón. Así. Oh. Mucha gente cree. Que los labios no son importantes. Pero sí son muy importantes. Y lo puedes arreglar. Y todo eso. No te preocupes. Si cometes un error o algo. Y siempre. Puede arreglarlo con esto. Puedes usar esto mismo para arreglarlo también. Ok. Y ya está eso. Entonces. Tenemos un poco de bronzer encima. Para echar como un poco más color. ¿Ve que es diferente mi cara? Entonces. Está bien. Puedes usar esto. Para arreglarlo. Voy a usar el más oscuro. Para el cachete. Y el poco más clarito. Para esto de la cara. Y ya está. Ok. Después. El toquecito. es el setting spray de NYX puedes usar cualquiera pero a mi me gusta esta y para coger todo y ya ya tenemos el look es muy temprano aquí en New York entonces disculpa pero muchas gracias por ver este video y espero que le gusten